¿Qué tal? Muy buenas tardes, bienvenidos a una nueva. Nueva edición de Panorama Cotidiano, hoy con muchísima información. Laura, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Hola Natalia, muy buenas tardes. Así es, nos volvemos a reencontrar en este espacio de noticias para traerles la última información de lo que se viene realizando en la municipalidad local. Bueno, y hoy también vamos a estar nuevamente con el informe sobre el Centro Cultural, ya que por cuestiones ajenas al programa no se ha podido emitir como corresponde. Pero hoy vamos a estar repitiendo entonces el informe que habla sobre todo lo que se desarrolla en cuanto a actividades y también la historia del Centro Cultural. A continuación compartimos los titulares para esta semana. Punto de Encuentro se sumó al locro para todos. Los jóvenes que integran el programa Punto de Encuentro se sumaron al evento mediante la elaboración de 160 porciones de locro. Más títulos de propiedad. El municipio realizó una nueva entrega de títulos de propiedad en esta oportunidad a 15 vecinos de Comodoro Rivadavia. El plan más cerca suma obras en la ciudad. Luego de un encuentro mantenido con la Presidente, el Intendente Néstor Di Pierro confirmó la concreción de 46 obras en Comodoro Rivadavia financiadas por el Plan Nacional. Día Mundial del Medio Ambiente. Se llevaron adelante una serie de actividades enmarcadas en lo que fue la Semana del Medio Ambiente en la ciudad. Taller de Electricidad. Se concretó un nuevo taller sociolaboral de electricidad en esta oportunidad en el barrio Máximo Abásolo. En el marco del evento Locro para Todos, los jóvenes que participan del programa sociolaboral municipal Punto de Encuentro se sumaron al mismo preparando 160 porciones. Al respecto, esto nos decía la titular del programa de Adolescencia y Juventud, Adriana Scarponi. Nos pidieron colaborar y bueno, vinimos para acá porque se dio el número de pedidos. Así que por muy buena voluntad de la directora y la gente que está acá en Casa del Niño, vinimos a usar la cocina. ¿Cuántos chicos están participando en la propuesta? En realidad son 21, 21 de los chicos más está la profesora. ¿Y cuántas porciones tienen previsto cocinar? Y alrededor de 160. Nosotros tenemos pedidos en el barrio y aparte le proveemos también a las familias que concurren los chicos a la esquina, en el barrio Pietrobelli. ¿Desde qué hora están trabajando? Porque vemos que es tempranito, ¿hasta cuánto tiempo tienen estimado que va a durar la jornada? Sí, mirá, nos mandaron todas las provisiones ayer. Bueno, como había que empezar a las 6 de la tarde, los nuestros no pueden porque a esa hora generalmente van a la escuela. Así que ellos tenían clase, terminaron su clase al mediodía y se quedaron un grupo de ellos trabajando, preparando todas las cosas para hoy. Y hoy vinieron muy temprano, trasladaron todo para este lugar y están trabajando desde antes de las 8. En un emotivo acto, el intendente Néstor Di Pierro presidió la imposición del nombre Alberto Ricardo Roliño a una de las calles principales del barrio San Cayetano. En la ocasión el jefe comunal brindó unas palabras hacia los presentes y además resaltó la importancia que representa esta figura para los comodorenses. Alberto hablaba siempre de trabajo, Alberto hablaba siempre de las cosas que le faltaban a nuestro hospital y de las cosas que pasaban. Yo creo que no solo en Comodoro, sino en toda la zona sur, Alberto era alguien muy querido, porque él con el camión iba a Riomaggio, iba a Sarmiento, iba a Zenguer a llevar insumos y a estar permanentemente trabajando para los que más necesitaban y trabajando para ese querido hospital que él lo llevaba, creo que adentro de su corazón, ¿no? Porque siempre hablaba del hospital, Alberto, siempre. No hablaba mucho de política, Alberto, a pesar de tener una compañera militante, una compañera de toda la vida, pero siempre identificado con la ciudad, siempre peleando por las cosas nuestras y para tener un Comodoro mejor. Así que hoy creo que es un justo homenaje ponerle el nombre de una calle a Alberto, porque creo que los comodorenses, esto es parte de volver a recuperar nuestra identidad, ¿no? De volver a recordar a aquellos que hicieron mucho por esta ciudad y que dejaron su huella como Alberto. Por su parte, Elsa Lofrano, la esposa del fallecido Alberto Roliño, agradeció a la cúpula municipal por este homenaje a su esposo. Yo les agradezco infinitamente a todos. Les agradezco al cuerpo de concejales, porque esto fue votado por unanimidad, radicales, peronistas, todo, 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 no es un acto político, es una cosa, una dignificación a un trabajador de la salud. Así que realmente no tengo palabras para agradecer al intendente, a Carlos Linares, que es el viceintendente, a todos realmente. Y a todos los choferes que han venido hoy. Bueno, hoy ha venido mucha gente que trabajó con él, que convivió mucho tiempo con él, y eso me da mucha alegría, me fortalece, y esto demuestra la buena persona que ha sido mi esposo. Es el reconocimiento a un trabajador, como usted decía, incansable, y que entre sus otros logros, ha insertado a la primera mujer chofer de ambulancias en la Patagonia, es un logro importantísimo igual, ¿no? Sí, está hoy presente acá, es Adriana Gallardo, realmente, a veces los hombres se enojan, ¿cierto? Y era como una novedad, le costó muchísimo sacar ese nombramiento a él en cuanto a gestión, pero lo sacó al fin y Adriana está, estuvo en estos momentos, y sigue estando de chofer. Es una persona muy, muy buena en su calidad de chofer de ambulancia, que no es poco para una mujer. Uno se pone, dentro de su tristeza, se pone bien, porque no va a quedar en una lápida, en un lugar inerte del cementerio este. Va a estar aquí y por siempre, y pasarán muchas generaciones, muchas personas que se preguntarán por qué se llama Alberto Ricardo Roliño, ¿no es cierto? La calle. Y bueno, va a estar el testimonio, ¿por qué? Porque pasando los años, y bueno, están los nietos, están los hijos, vendrán los hijos de los nietos, y acá lo tienen al abuelo siempre presente. Se realizó la entrega de títulos de propiedad a vecinos de distintos barrios de la ciudad. En la oportunidad, Di Pierro destacó que esto forma parte del reordenamiento del ejido urbano que impulsa desde su gestión. Este año hemos destinado 3 millones de pesos, ¿no, Diego? Del presupuesto, estamos hablando con los escribanos y todo para acelerar muchísimos títulos de propiedad que están en Rawson porque queremos que lo tengan los propietarios, que lo tenga la gente que hace años que está esperando. Así que, simplemente gracias y a seguir luchando por Comodoro, a seguir luchando por esta ciudad que tiene que volver a ser lo que fue hace muchos años, ¿no? y que si entre todos ponemos un granito de arena, la vamos a sacar adelante. Así que muchas gracias, vecino, y nos vemos la próxima. Por su parte, una de las adjudicatarias agradeció a la gestión municipal por dar respuesta a este pedido que venían realizando hace tantos años. Más de 20 años esperando. Más de 20 años y recién durante esta gestión obtuvo una respuesta. Claro, sí, ahora sí, menos mal. Ya después esperar tanto. Uno de los bienes más preciados, ¿no? Sí, si no tenés eso no podés hacer nada. Algo que esperan todas las familias de Comodoro. Claro, todos esperándolo. Imagínate la cantidad de gente que había hoy y todavía dice que hay más. Y además usted contó con el beneficio, la sorpresa de que el propio intendente le entregó a Hermano el título. Sí, es una alegría para mí. ¿Lo había pedido o fue coincidencia? No, lo había pedido que fuera él. Claro, después de esperar tanto. El intendente, junto a referentes de la Cámara de Comercio, acompañó el lanzamiento de una promoción que consiste en brindar beneficios en facilidades de pago a partir de un convenio que se realizó con cuatro tarjetas de crédito. Sobre este tema, Adipierro habló con la prensa. Creo que somos, sin lugar a duda, una de las seis, siete ciudades más importantes del país. Y a veces tenemos que fortalecer nuestras instituciones. Y nosotros hablamos de recuperar nuestra identidad, de recuperar a la ciudad, de posicionarnos como nos queremos posicionar, porque parece, y yo siempre lo digo, que Comodoro es más importante para los de afuera que para los que vivimos acá en la ciudad. Digo, si podemos, a través de todas estas cosas, nuestras instituciones, ir potenciando nuestras instituciones, que la gente entienda que tiene que participar, que los comerciantes que tienen la Cámara de Comercio, que tienen que venir, hasta para discutir algunas cuestiones, y empezar a involucrarse más y empezar a tener ese sentido de pertenencia, yo creo que Comodoro en un par de años va a poder cambiar la realidad que hoy quiere. A veces uno cuando ve la falta de desinterés que hay en la gente, en el sentido ese de pertenencia. Y lo ve también en las instituciones. Nosotros trabajamos con mucha ONG, con mucha entidad deportiva, y vemos que empiezan un montón, que hay una elección en un club deportivo y se pelean todos para estar en la comisión. Terminan trabajando dos o tres después de todos los que se pelean. Y en las instituciones pasa lo mismo. Entonces es importante que fortalezcamos las instituciones. ¿Cómo las fortalecemos? Con la participación. Yo confío, hay muchos chicos jóvenes, muchos emprendedores jóvenes, confío en nuestros jóvenes en que puedan volver a recuperar esa participación y ese sentido de pertenencia de amar a la ciudad que vivimos, ¿no? Y participar en las distintas instituciones. No hace falta participar en política solamente. Hace falta participar en las instituciones que hacen cosas por esta ciudad. Así que yo los invito a todos, no importa cuál sea la institución, pero que empezarse a involucrar, ¿no? Y empezar a trabajar en conjunto. Porque estas cosas, lo decía recién el amigo, al presidente de la Cámara, mejor dicho, y el amigo, va a continuar después. La idea es que continúe. Uno por ahí cuando va a otro lado ve que las grandes caen en supermercados, tienen permanentemente oferta, descuento, todo. Bueno, ¿por qué no nosotros? ¿Por qué no nuestros comercios? Bueno, y este es el trabajo que hay que continuar para adelante. Esta es la primera prueba. Creo que, como bien dijo, dura hasta el Día del Padre, desde el día de hoy hasta el Día del Padre, pero después continuar. Y todo esto va en beneficio de nuestra gente también. Por su parte, el presidente de la Cámara de Comercio, Ariel Pérez, brindó detalles de las transacciones que contempla este nuevo convenio. Es un estímulo, más en esta época, al sector comercial, productivo. Donde se inyectan alrededor de 32 millones de pesos para el consumo, para el vecino de Comodoro. Esta promoción es una promoción que se larga en 12 cuotas y literés. Cualquier vecino de Comodoro puede acceder a los comercios que están adheridos a la promoción y lo puede hacer en 12 cuotas. Alimenta al consumo y para que, bueno, esto es dentro de un ciclo económico, está enfocado al comercio minorista. Y la plata vuelve lo que gana un empleado, una persona que trabaja en Comodoro, lo vuelve a metir y es un círculo que vuelve hacia Comodoro y está enfocado al comercio minorista. Y al vecino de Comodoro que es muy importante. Así que, bueno, estamos lanzando. Esta promoción arranca el día 3 de junio hasta el día 16, hasta el día del padre. Y, bueno, anunciar esto para nosotros es bastante importante porque es algo que nosotros venimos también buscando y ayudando al comerciante de Comodoro para que se pueda desenvolver su actividad diaria y laboral dentro de la ciudad. Hay pocas ciudades en la Argentina que han sido seleccionadas. Nosotros hemos logrado que Comodoro ha sido seleccionada para hacer esta promoción. Es un acuerdo entre las tarjetas de crédito más importantes y el CAME y la Cámara de Comercio de Comodoro. Y los comercios que están adheridos están identificados dentro de sus vidrieras con esta promoción que dice Comercio Adherido al plan de 12 cuotas sin interés. ¿Qué tipo de rubro cubre esta promoción? Cubre desde el rubro de electrodomésticos, indumentarias, joyerías, la mayoría de los rubros. El 90% de los rubros están cubiertos en esta promoción. Se concretó la apertura del concurso público que contempla la pavimentación de la calle Alsina, lo cual va a beneficiar a vecinos del sector Pietro Belli y Balcón del Paraíso. Sobre este tema habló el secretario de Infraestructura, Abel Bollero. Vamos a proceder al concurso público número 28 del 2013 que consiste en la pavimentación del hormigón de la calle Alsina con un presupuesto de 408 mil pesos. La obra consiste fundamentalmente en la pavimentación del pasaje Alsina que va entre la calle Misiones y Formosa, pavimento de hormigón de 15 centímetros. Este pasaje es un pasaje muy importante porque es un pasaje que está entre los barrios Balcón del Paraíso y el Pietro Belli y es algo que se viene solicitando ya de larga data de los vecinos y bueno, se ha podido incluir en el presupuesto de este año y realizar esta obra. Esperemos que el concurso avance bien y podamos concretar definitivamente esta obra que es muy anhelada por todos los vecinos. ¿Cuál sería el plazo de ejecución? El plazo de ejecución que tiene esta obra, a ver, ya les digo. Son 30 días corridos y bueno, como les dije, un presupuesto de 408 mil pesos. Son más de 650 metros cuadrados de pavimentación de 15 centímetros de ancho. En esa línea, referentes de ambos sectores agradecieron al municipio por la concreción de la obra y comentaron algunos de los beneficios que traerá para los vecinos del lugar. Todo lo que sean obras para el barrio siempre son bienvenidas. En este caso, doblemente bienvenida porque compartimos algo que era para la zona alta muy importante ya sea para el Petrobeli como para el Balcón. Hoy, después de mucho tiempo de haber gestionado, con esta nueva, valga la redundancia, con esta nueva gestión, hemos tenido respuesta. ¿Esto es una obra que suje de un pedido de hace años? Es un pedido de hace bastante tiempo. Se reflota con cada gestión que llega y, bueno, hoy se han hecho eco las autoridades, ya sea Abel como Marcelo, con los que tenemos muy buen trato. No, más que nada muy contento, ¿no? Por la mano que nos están dando de acá del municipio, ¿no? De concretar una obra que se viene, obviamente, gestionando desde hace mucho tiempo y una obra tan importante, ¿no? Para todos los vecinos que están sobre la zona alta. No, más que nada muy contento y, obviamente, que cuando se enteren los vecinos, obviamente vamos a tener las felicitaciones de cada uno de ellos y, obviamente, una obra como esta nos da más fuerza para seguir gestionando, así que ojalá que sigamos haciendo más obras y, bueno, en conjunto con la municipalidad, trabajar en conjunto para hacer el bienestar de cada uno de nuestros vecinos, así que muy contento, más que nada. Luego del encuentro que mantuvo el Intendente con la Presidente de la Nación, Di Pierro comentó detalles de las obras que se concretarán en nuestra ciudad y que forman parte del Plan Nacional Más Cerca. Calculamos que en el transcurso de este mes y el mes que viene vamos a tener casi 40 obras. 46 están... Con la no gestión técnica. Nada, muchísimas cosas. Estamos en la etapa del acueducto. Seguramente en el próximo mes ya va a estar analizado, se hizo la apertura de la licitación y vamos a estar ya en la etapa final después del paso técnico ya están en condiciones de poder adjudicar la obra. Así que estamos con un montón de cosas abiertas. Estamos terminando ya el tramo de los 50 millones del Fondo Fiduciario. Ya están en el Ministerio de Economía de la Nación toda la documentación de este fondo. Completamos la documentación porque nos habían solicitado un otro requisito. Así que seguramente la próxima semana va a pasar de ya el Ministerio de Economía de la Nación al Banco Central para constituir el fondo a ver si en agosto o en septiembre podemos estar empezando esa obra ya licitando y empezando la obra. Tenemos también un fondo de 10 millones para asfalto también. También presentamos ayer al Ministerio de Agricultura y Ganadería toda la red de alumbrado para kilómetro 12 y kilómetro 14. Un proyecto de 2.800.000 pesos. Casi 3 millones de pesos en zonas rurales. Importante. Todo lo alumbrado para zonas rurales. Así que, bueno, mucho trabajo y seguramente a partir de este mes ya vamos a empezar con una secuencia de obras de menor a mayor que se van a ir viendo y ustedes van a ver los carteles. Asimismo, el Secretario de Infraestructura, Abel Bollero comentó los beneficios que traerá para Comodoro Rivadavia la concreción de estas obras y también habló sobre las que se vienen realizando desde el inicio de la gestión. Combinado el plan Más Cerca conjuntamente con el presupuesto municipal uno puede ir encarando diversas obras. Ante la pregunta de ustedes de cuáles eran las obras dentro del plan Más Cerca es importante mencionar bueno, esto, los servicios para lotes bacheo un problema muy importante para Comodoro Rivadavia que es el estado de las calles producto de la sobrecarga que tienen las calles y esto lo he estado manifestando hoy en algunos medios periodísticos donde me preguntaban sobre la situación bueno, este gobierno, Néstor de Piero apenas asumió, ha tomado la decisión juntamente con provincias de invertir un monto muy importante 36 millones de pesos con el bacheo que se está realizando sobre el casco céntrico dentro del plan Más Cerca tenemos dos tramos dos tramos más de bacheo sobre la avenida Rivadavia y la avenida Kennedy aproximadamente 10 millones de pesos adicionales el municipio con fronto propio está destinando más de 4 millones de pesos en otros programas de bacheo también dentro del plan Más Cerca tenemos intertrabados tenemos también dentro del plan Más Cerca viviendas sociales módulos habitacionales servicio para lotes en algún otro lado pluviales centros de salud es decir uno abarca todos los rubros de la infraestructura y todo Comodo Rivadavia es decir en los próximos días Comodo Rivadavia va a haber digamos una cantidad de carteles de obra muy importante que van a marcar el inicio de las obras durante junio y julio se van a producir todos los procesos solicitatorios durante junio y julio ya en el día en el día de hoy hemos abierto la primera etapa de la plaza integradora de Pietro Belli con fondos municipales y va a salir la segunda etapa con fondos del plan Más Cerca del mismo modo Goyero hizo hincapié en la necesidad de contar con el acompañamiento de la comunidad para el cuidado y mantenimiento de los espacios públicos vamos a decir el cuidado de los espacios públicos es decir que Comodoro que la ciudad que el ciudadano de Comodoro Rivadavia sea ciudadano y tenga el espíritu ciudadano y cuide y se apropie de las plazas en el buen sentido es decir apropiación de las plazas y el cuidado del ambiente justamente en este sentido se invierte una gran cantidad de dinero en lo que hace la reparación por así de los espacios públicos exactamente es un espacio público existente terriblemente deteriorado en algunos casos por el paso del tiempo y el no mantenimiento pero en gran medida en gran medida por el mal accionar de mucho que no son todos pero bueno lamentablemente a veces unos pocos pueden más que muchos entonces bueno uno lo que quiere es que por favor tomemos conciencia de todo y cuidemos los espacios públicos el ente autárquico Comodoro conocimiento en conjunto con el área de medio ambiente llevaron adelante una serie de actividades en la ciudad lo que hace a la conmemoración de la semana del medio ambiente al respecto esto nos decía el presidente de Comodoro conocimiento Alberto Roncich fundamentalmente toca algunas cuestiones que tienen que ver precisamente con el desarrollo del Girsu que se está haciendo a través de un trabajo interdisciplinario con gente especializada que está trabajando todos los días en este tema fundamentalmente porque si vamos a terminar la planta de tratamiento a fin de año nosotros tenemos que estar preparados para saber qué vamos a hacer cuando se empiecen a clasificar los residuos allí en ese lugar desde el punto de vista político también hay algunas cuestiones que son fundamentales y claves para una ciudad que no ha registrado a través del paso de los años lo que estábamos haciendo con el medio ambiente en la ciudad y de acuerdo a la legislación vigente hay dos o tres cuestiones que se van a comenzar a aplicar y cada vez con mayor intensidad tolerancia cero para los residuos industriales tolerancia cero para los residuos patogénicos que no estén acordes con la legislación vigente y fundamentalmente mucha educación para que a través de las campañas de concientización logremos que no pase lo que está pasando todos los días en esta ciudad donde hay gente que trabaja para acondicionar una plaza y a las 24 horas están destruidas llenas de mugre de basura que nosotros mismos estamos generando en esos lugares la cultura del medio ambiente tiene que cambiar en esta ciudad nosotros vamos a trabajar también muy fuerte en los colegios porque creemos que los chicos son aquellos que transmiten de una manera tan importante que llega al núcleo de la familia que llega al papá y a la mamá para decirles che, ¿por qué estás haciendo esto que no hay que hacerlo papá? Del mismo modo el secretario de infraestructura Belbollero quien participó de estas jornadas anunció la reactivación de la primera etapa de la planta reparadora de residuos sólidos de nuestra ciudad que se espera finalizar a fines de este año desde el inicio de la gestión de Néstor Di Pierro uno de los principales objetivos ha sido la erradicación de los basurales clandestinos una vergüenza de todos los comoderences que debemos definitivamente ponerle fin además otro objetivo ha sido el cambio de la gestión de los residuos sólidos para lo cual se han trabajado en dos ejes fundamentales uno ha sido controlar los basurales a cielo abierto gestionándolo de la mejor manera posible si es que existe alguna manera de gestionar los basurales pero bueno se ha estado trabajando con maquinaria en forma permanente fundamentalmente para mejorar si es que se puede la seguridad de la gente que está en estos basurales y además poder tener lugar y espacio ya que sistemáticamente nos vamos quedando sin espacio físico y los tiempos se están agotando por lo tanto otro de los objetivos y ejes ha sido el reactivar la planta de residuos una obra que estaba paralizada al inicio de la gestión del señor intendente se han hecho cuantiosos esfuerzos a los efectos de poder reactivar esta planta se han hecho esfuerzos desde el punto de vista intelectual trabajando y además esfuerzos económicos en conjunto con la provincia se ha logrado reactivar esta planta y próximamente en el transcurso de este año tendríamos terminada la misma por iniciativa de la Secretaría de Desarrollo Humano y Familia comenzó una nueva etapa del taller sociolaboral electricidad en tu barrio en esta oportunidad en el máximo avaso lo al respecto hablaba la titular del área Ana Llanos es un programa de contención que estaba esperando el ministro que va a venir la semana que viene el ministro porque nos va a acompañar y ayudar en este programa una iniciativa que salió de la Secretaría con un pensamiento de los jóvenes bueno chicos de inclusión social faltaron los que hablaron conmigo que los voy a citar para la semana que viene cuando venga el ministro son chicos un poco más grandes ellos son los que me insertaron en el barrio y me pidieron que los ayude bueno estos son los chicos que queremos ayudar se acoplaron los más chiquitos que me encanta porque quieren hacerle algo para el día al padre me encanta así que va a ser algo lindo la semana que viene cuando venga el ministro vamos a dar la impronta del armado bien como va a ser ya nosotros ya comenzamos para que realmente puedan llevar un regalito a su papá desde aunque sea una zapatilla aunque sea algo lindo hecho por ellos otro entonces otro programa más para sacar a los chicos de la calle y darles una capacitación para que puedan tener salida laboral en un futuro próximo y este es un barrio que realmente necesitamos mucho de estos chicos necesitamos que estos chicos realmente crezcan en en la sabiduría y en el hacer para poder comprenderse dentro de las políticas sociales ellos sociabilizarse con la vida así que hay que acompañarlos ayudarlos a que tengan un buen oficio y bueno algunos hay que acompañarlos les vamos a dar de comer les vamos a dar la merienda para que sea un contenido social y verdadero para que estos chicos se construyan en el tiempo y bueno y con un buen oficio tras el acuerdo de precios convenido entre el gobierno nacional y las distintas cadenas de supermercado el titular del área de defensa del consumidor Roberto Arias brindó detalles de esta nueva normativa en la ciudad de las 6 o 7 cadenas de supermercados que hicieron los acuerdos hay 3 funcionando que son la anónima Carrefour y Walmart cada una tiene varias sucursales y nosotros bueno en función de la posición que tenemos en la comunidad y en defensa de los consumidores las directivas recibidas del señor intendente vamos a ayudar digamos a los consumidores para que al menos puedan encontrar los precios de estos artículos 500 artículos en las góndolas y a la vez que los supermercados estos den difusión al listado de precios en el ingreso a los mismos digamos esa es nuestra función y esperemos cumplirla de la mejor manera ¿se va a controlar el abastecimiento porque ya se han denunciado digamos que faltan algunos de los productos? bien te diría en principio que en Comodoro creo que ayer comenzaron a publicar el tema el tema precios y poner los avisitos en las góndolas de precio acordado a nivel nacional de aplicarse la ley de consumo 24.240 ante el incumplimiento de la oferta es de aplicación artículo 7 el cual establece sanciones pero además con respecto a este desabastecimiento de precios acordados de productos acordados la obligación que marca la ley a quienes acuerden precio y ofrezcan estos productos es al reemplazo es decir si el producto agotó el stock por el tiempo que dure la oferta la oferta no tiene una finalización tienen que poner otro artículo en la góndola de similares características con lo cual entiendo que no hay posibilidades o sea que no estén en las góndolas los productos a que se han hecho referencia y y y y